Darío y Karen, ganadores y clasificados y campeones vallenses además en damas y en la categoría sub-23. Empezamos por las damas, bueno, felicitaciones. Gracias. Un carrera dura, ¿no? Porque el clima y además el ritmo que tuvo. Sí, bastante. Salieron fuerte, yo también me mandé un poco fuerte al principio. Costó la primera parte que era con viento en contra, había un tramo de 200 metros por lo menos que era viento en contra, que ahí trataba de soltarme un poco y recuperar el ritmo en la otra parte donde venía más tranqui, que justo había una parte de arbolada, entonces trataba de recuperar ahí, pero bastante linda la carrera. Bueno, lindo entrenamiento para lo de la prida ahora. Sí, ahora se viene lo duro. Ya había empezado gimnasio, así que ahora vamos a tener que meter más lomas para buscar un ritmo fuerte. Porque este si bien fue crof, fue plano, hay que ver qué prepara la prida, me imagino que no va a ser tan sencillo. Sí, esperamos que sea un poco más de lomas, así que habrá que meter más duro todavía. ¿Con quién estás entrenando? Ahora estoy entrenando con mi papá y siempre con Patricia Nadal en el grupo de la Universidad Nacional del Sur. Hace poco nos federamos junto con mis hermanos para competir representando la Universidad Nacional del Sur, así que agradezco siempre el apoyo y Patricia Nadal que siempre está presente con los entrenamientos y todo. Bueno, felicitaciones. A ver, mostramos un poquito la copa ahí. Bueno, y también con el trofeo lo tenemos a Darío Roca, que es el representante de Pehuenco. Pehuenco y Punta Alta. Y Punta Alta. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias por venir usted. No, por favor. Sub-23 es una categoría donde se juntan muchos pibes con mucho futuro y fuiste el mejor. Hoy me tocó, la verdad que sí. Tuve que dar todo en esta carrera porque hubo mucho viento además. Encima hago un esfuerzo muy grande porque yo ando estudiando en el Avanza. Entro solamente dos veces por semana. Y esto ya es suficiente para mí. Y realmente se complica no tener el fondo que tiene que tener, claro. Claro, pero yo no ando buscando mucho más que nada. Yo corro solamente para disfrutarla. Bueno, ahora te va la prida. Me corto bien. Y contame, ¿quién te entrena? Flavia Rezia en el grupo BR. O sea, sos compañero de Luquitas Machado. Sí, la bestia. Bueno, genial hablar. Bueno, ¿y cómo va el estudio? ¿Bien? Bien el día, por suerte. Bueno, mucha suerte y disfruten del título y disfruten del viaje. Que le vaya bien. Muchas gracias.